Entre la almohada y tú, hay un abismo insalvable Por cosas que fueron nuestras, pero que el mundo no sabe Por cosas que fueron nuestras, pero que el mundo no sabe Déjeme cantar la hora, dentro de esta soledad Que sea cómplice el tiempo, que todo suele arreglar Que sea cómplice el tiempo, que todo suele arreglar Un tiempo que no nos llega, y no hemos sabido hallar Será por culpa de dos, o será de los demás Será por culpa de dos, o será de los demás Los que siempre dicen de otros, pero de ellos no te van Si el universo es tan grande, que ellos no pueden enterar Si el universo es tan grande, que ellos no pueden enterar Y entre la almohada y tú, voy a quedarme con ella Por cosas que antes le dije, que le pedí, no dijera Por cosas que son del alma, es que me quedo con ella Un tiempo que no nos llega, y no hemos sabido hallar Será por culpa de dos, o será de los demás Será por culpa de dos, o será de los demás Los que siempre dicen de otros, pero de ellos no te van Si el universo es tan grande, que ellos no pueden entrar Si el universo es tan grande, que ellos no pueden entrar Y entre la almohada y tú, voy a quedarme con ella Por cosas que antes le dije, que le pedí, no dijera Por cosas que son del alma, es que me quedo con ella Entre el alma de tú Es ella que aquí se queda Entre el alma de tú Entre el alma de tú Yo me quedaré con ella Entre el alma de tú Ella conmigo se queda Entre el alma de tú Yo me decido por ella Entre el alma de tú Voy a preferirla Entre el alma de tú Entre el alma de tú Es que la prefiero A ella